Viste solo Gucci, Cristian Dior y Prada No se compara, acento colombiana, cuerpo de cubana La baby es un misterio, y a su ex-man lo mandé pa'l cementerio Trae una botella, que lo que quiero es brindar por ella No me arrepiento de conocerla, para mi fue digna la ocasión Mami, listen up, you looking so fine You giving me the look, it's looking like it's go time I hit a gold mine, this heart you stole mine Come and ride with me, you could roll with me the whole time So hustle with me, I'm moving, making it happen A power couple, a couple of hours in the bedroom Whenever you was around, I'm astounded by your beauty My duty is truly to do whatever is needed to keep you cute Estoy aquí, estoy aquí, por la lloridad De mi corazón y volar, siempre limpiarás de otra vida You just say, amarito Por el parque te veo pasar Con cerveza no paso a pagar Voy a mezcarte de ese marido Every time you two are getting rough My mind just sounds like Shia LaBeouf It says no, 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 no Just no, 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 no Every time I see him with you My heart sounds like Shia LaBeouf too ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo dice? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!